La dictadura de la familia Pripan La dictadura de la familia Pripan Ahora sí sabemos que se puede hacer algo Pero su cinismo no tiene fin Aún sabiendo que estamos organizados Y que tenemos el poder de la información que ellos nos han negado Aún sabiendo que ya no les creemos nada Aún sabiendo que nosotros ya nos hemos dado cuenta que tenemos el poder Aún así con la hazaña y la arrogancia desvergonzada hicieron su fraude El primer fraude mexicano en vivo y en directo en Youtube Traicionan la patria que debe de ser castigada Y aún así tienen la desfachatez de decir que ganaron Compañeros y compañeras Esta es una breve mirada de enorme lista de irregularidades Que muestra que estas elecciones no pueden ser válidas No con muertos en Chiapas Golpeados en el DF Secuestrados en Guerrero Votos robados en Alcalpan Germa de Hunnas Arresto de observadores y estudiantes Compra de votos Cierra de casillas Es tanta superpotencia que a las cuatro de la mañana En la página de Peña Nieto decía que ya era presidente Y el universal ya estaba impreso Las tres motos y cuadros quienes solo participaron para quitarle votos a la izquierda Decían que ya estaban derrotados Y querían que AMLO dijera lo mismo A las cinco Calderón decía que Peña Nieto Que apoyaba a Peña Nieto como nuevo presidente Pero no te lo están perdidos, compañeros Ellos se burlarán lo que quieran Pero se olvida que tenemos inteligencia Y sabemos contar A las ocho de la mañana un reporte de Anónimos Daba el 48% AMLO No nos lo van a dar Pero no nos lo tienen que dar Se los tenemos que quitar No podemos aceptarlo No podemos quedarnos con los brazos cruzados Otros seis años Yo digo que no Nosotros decimos que no Y 132 voces dicen que no Vamos a pelear El gran poder corrupto Se burla porque así tiene memoria Sabe que después de cada gran rebelión y levantamiento Solo basta un gran acto de injusticia Para desmotivarnos y callarnos El 68, 71, el 94, el 99 Hoy Ya no Estaremos frustrados y enrabiados Pero solo es el comienzo Como dijo el gran Emiliano Zapata Yo estoy resuelto A luchar contra todo Y contra todos Sin más valuarte que la confianza Y el apoyo de mi pueblo Nosotros somos el pueblo El analfabeto funcional y tirano Peña Nieto Dice que queremos dividir al país El escritor anarquista estadounidense Edward Polavi Dijo que un patriota debe ser Debe siempre estar listo Para defender su país contra su gobierno Ya nos acordamos que tenemos un país Y con la fuerza de nuestros antepasados Cuauhtémoc, Moreno, Zapata, Villa Lo vamos a defender Ya no solo queremos a México en el fútbol y el grito Ya lo amamos y lo vamos a recuperar Para el niño de la calle La señora golpeada La madre indígena Pidiendo limosna El profesionista sin chamba La mujer tan sexual que tiene que prostituirse El chavo banda sin futuro Los ancianos sin comida Los que estamos aquí hoy creemos que tenemos suerte de estar fuera Hay que luchar por tener la suerte de estar en México Que salir no sea la única opción Si hay una oportunidad Los que tienen que salir Pero de los pinos son ellos El gobierno que fuerza a hombres y mujeres fuertes a cruzar el desierto Y dejar al país para perder su dignidad En el cabacho O los aquí presentes Que con todos nuestros estudios no podemos conseguir un trabajo decente Y los que tuvimos que dejar al país por la represión Estamos luchando Y no nos van a mover Les pedimos señor embajador Le hagan llegar este mensaje a su gobierno Rechazamos que declare un ganador Mucho antes de que termine la jornada de conteo Rechazamos que se haga caso A omiso a los reportes y denuncias de irregularidades Exigimos juicio Para los perpetradores del fraude y sus títeres del IFE Oigan lo bien Que suena en el mundo Los mexicanos y las mexicanas en el extranjero y en México No pararemos Y resistiremos Los mexicanos en Reino Unido y todo el mundo estamos allá Y vamos a regresar a un país mejor Que vamos a ser todos y todas Donde cabremos todos y todas Donde nuestros recursos y enormes riquezas sean nuestros Y no de la oligarca Señor embajador Dígale por favor a su gobierno Que vamos a regresar A nuestra tierra azteca Maya Yaqui Rarámuri La prole Los mestizos Indios Negros y blancos La tierra que nos quitaron Pero ahora nos la dan porque la queremos Y nosotros si la vamos a cuidar Nosotros tenemos las llaves del país Y ya no se las vamos a prestar Porque no la han cuidado Y no pasarán Muchas gracias a todos por venir a la convocatoria Que se hizo a través de internet Este grupo de YoSoy132 en Londres Agradece la participación de todos y cada uno de ustedes Tuvimos esta jornada electoral ayer Y bueno es muy importante tener siempre en la mente Como ya lo dijo Thais Es algo muy complicado Democracia no es nada más alternancia Democracia es justicia Y justicia para todos Demos Pueblo Kratos Poder El poder para el pueblo Hay poder para el pueblo Cuando hay Gente con hambre Millones de personas En extrema pobreza Analfabetas No lo hay Es nuestra responsabilidad Como universitarios Como profesionistas Ayudar a la construcción del país Y este es un granito de arena Que estamos poniendo para la construcción de esta Nuestra patria Entonces muchas gracias a todos por venir Y hay que seguir luchando Hay que seguir trabajando Y trabajando muy duro Y trabajando todos juntos Es por México Es por nosotros Gracias